Uno de los mejores juegos de los últimos años, sin lugar a dudas, que ha sido Nier Automata. Aún haya quienes se han empeñado en hacerle críticas de cualquier tipo, la verdad es que en todos y cada uno de sus apartados, este juego exhala un nivel de maestría único en el medio de los videojuegos. A diferencia de otros títulos que también han sido obras magistrales, pero no han sido acompañados de un éxito de ventas a la altura, por suerte Nier Automata ha logrado números sorprendentes, que aún siguen hablando por sí solos. Si bien puede encontrarse ciertos temas distintos planteados a lo largo de este título, el director y mente más importante detrás de este juego, Yoko Taro, una de las personalidades más influyentes actualmente para el medio, se ha inspirado conceptualmente en distintos autores y corrientes filosóficas, para dirigir el mensaje medular de este juego, el cual busca enfocarse principalmente en problemáticas existencialistas. Mucho se ha hablado al respecto, ya que hay muchas referencias explícitas y muy claras, y la cantidad de interpretaciones que son dadas al lugar es muy vasta. A propósito de ello, destaco y recomiendo uno de los videos que más me ha gustado sobre Nier Automata de YouTube, que es aquel del canal de Quetzal, en donde además se pone en relación el argumento del juego con Friedrich Nietzsche. Ahora bien, en este video intentaré dar cuenta de aquello que primordialmente ha buscado transmitirnos Yoko Taro con el argumento de este juego. Esto podría resumirse, a grandes rasgos, en cuatro simples palabras. Lo primero y fundamental a dejar en claro en relación a Nier Automata es que lo más importante aquí es todo lo no dicho, el sentido. Aquello tácito, pero en tensión, capado, pero a la vez muy obvio, que en este caso refleja la condición humana. Lo más importante para interpretar a Nier Automata no viene dicho explícitamente en el juego en ningún momento. Su sentido debe entenderse en relación con nuestra realidad más inmediata y con lo que su principal autor, Yoko Taro, quiere exhaustivamente decir a través de su obra. Como afirmó el filósofo Paul Ricoeur, podría entenderse que el sentido es aquello que se transmite a través de un discurso y en relación con un acontecimiento. No se puede interpretar el sentido real de algo solo mediante el significado al que hace referencia. Esto sería así, ya que todo discurso, todo aquello que pretendemos decir o comunicar con nuestras acciones, palabras, o mediante nuestras obras o trabajos, tiene también su lado subjetivo, aquello que es intencionado por parte de quien lo emite. De esta forma es necesario atender siempre a esta relación entre sentido y referencia. Esto además es uno de los motivos irrebatibles, por los cuales debe ser desterrada y desestimada en lo absoluto aquella opinión de que el cine, los videojuegos o cualquier obra de arte en general de autor, entre comillas, terminarán desapareciendo o que, por ejemplo, la inteligencia artificial podría reemplazarlos fácilmente, ya que la visión impresa sobre cualquier obra por parte de su autor siempre viene dada por su visión subjetiva de las cosas y del mundo, el producto de aquello que cada uno interpreta subjetivamente. De allí nace la creatividad e innovación ilimitada, además. No digo que esto no pueda ser limitado por una inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que una cosa necesariamente vaya a eliminar a la otra, que es mucho más emergente. Volviendo al caso de NieR Automata, el sentido de la condición humana en este juego podría ser posible de ver atendiendo tanto a todo aquello que los personajes y eventos referencian en relación con lo que son, como también a todo lo que se pretende transmitir de manera más amplia, más meta. Un aspecto fundamental en la trama de NieR Automata es el sentimiento de sufrimiento, culpa y angustia existenciales que sienten sus personajes. Por eso el juego transmite y exhala por todos sus apartados una sensación de tristeza y melancolía, los cuales resultarían algo vagos en significado si tuviésemos en cuenta solo la información que nos otorga el juego. Como desarrolló Carl Jung, el inconsciente colectivo está conformado por imágenes primordiales, es decir, los arquetipos, que serían transmitidos siempre de generación en generación a través de los siglos. Estos son modelos, prototipos, constructos, que explican imágenes, dudas, creencias humanas, sensaciones, que todos compartimos y permiten ordenar y clasificar el mundo. Esto es claramente visible en NieR Automata, en el legado de las pautas y comportamientos humanos adoptados por parte de todos los androides. Los mismos no solo terminan comportándose como humanos, sino también teniendo los mismos miedos, las mismas dudas existenciales y los mismos deseos. La explicación que en la teoría de Jung llega a bordear lo metafísico, en el juego de Yoko Taro, adquiere corporalidad. Explicaciones algorítmicas, de ciencia ficción, pero adaptadas a nuestra realidad y problemáticas actuales. Los avances tecnológicos vertiginosos logrados por redes neuronales, el avance de la inteligencia artificial y el devenir de un futuro distópico, suelen generar la aparición de debates y dudas en muchos sentidos para nuestro contexto actual. La visión plasmada en el final es del juego, canónico y el más importante, es bastante claro con lo que pretende decirnos. La esperanza y la fenomanidad se encuentran en todo aquello más fundamental, en la capacidad simbólica y de apoyo mutuo, en la capacidad de generar preguntas y lograr responderse a partir de un otro. La última escena de este final dejan claro que para Yoko Taro, el objetivo más importante de nuestra existencia es generar vínculos y apoyar a los demás. Darle continuidad a todo aquello legado por generaciones anteriores, la cultura, mantener vivo el sentido de la existencia. Esto es de lo que nos habla el hecho de que los anteriores jugadores que han sacrificado sus partidas por una causa noble y filantrópica, regresen para ayudarnos a llegar al último de los finales. Ahora bien, mantener vivo el sentido de la existencia no tendría que ser buscado bajo lógicas metafísicas ni atendiendo a metáforas ni mitos. Aunque sea imposible evitar cierta angustia y dudas existenciales, la respuesta a por qué existimos está a nuestro lado día a día. Independientemente de que estemos hechos de carne y hueso, componentes electrónicos y mecánicos, o seamos producto de un proyecto artificial que buscaba perpetuar la humanidad a pesar de estar condenada a la desaparición. A pesar de lo críptico que puede resultar el argumento o la narrativa de este juego por momentos, al final el mensaje de Yoko Taro parecería ser de corte más bien pragmático. Ciertas figuras en el juego, como Pascal, representan distintos ángulos de esta problemática. Este androide, que se presenta como una figura sabia e importante para cierta comunidad dentro del juego, es un ávido lector y consumidor de conocimiento filosófico. Ahora bien, la cantidad de preguntas que se le presentan, y son casi explícitamente formuladas por el juego a través de él, sobre la condición humana, no lo ayudan a darse cuenta en ningún momento que lo fundamental para la existencia, así también como para él mismo, era el haber logrado una comunidad. Lo fundamental eran los demás a su lado. Nainez también refleja su parte argumental. Casi destinado a averiguar y conocer la verdad última de las cosas, termina enloqueciendo no solo por la pérdida de su compañera, sino también por las revelaciones que llega a descubrir, por llegar a un callejón de sentido sin salida. Como desarrolló Blaise Pascal, matemático y filósofo que sirve de influencia para el personaje antes mencionado, la naturaleza humana es débil, ya que terminas autosaboteándose e impidiéndole llegar a respuestas básicas sobre su existencia, sobre Dios, el alma o el sentido mismo de las cosas. Muchos personajes en el automata son una representación casi perfecta de este juicio teórico. Muchos otros componentes de diseño y guión en el juego aportan conceptualmente a todo esto. Su música, su diseño artístico en general, sus escenarios, a veces un poco vacíos, con ruinas y escenas de destrucción que parecen cristalizadas de otra era del tiempo, generando angustia por una falta que no termina de ser del todo clara, dan aún más cuerpo y racontan estos mensajes complementando momento a momento a los personajes y eventos que se van sucediendo. Las letras de la música de NieR, un apartado medular tanto en este juego como en Gestalt o Replicant, y que ha sido ampliamente reconocido a lo largo de todo el mundo, refuerza también esta característica de su mensaje. Se ha buscado escribir las letras en un idioma futurista, no solo a efectos pragmáticos de diseño del juego, para que las letras de las canciones no distrajeran al jugador de la acción, sino también para representar una mezcla de idiomas algo utópica. Se utilizaron lenguas sumamente distintas como el gaélico escocés, portugués, español, italiano, francés, inglés y japonés, dándole un perfil único con un sentido muy claro, el de la unión y la conjugación humana más allá de toda barrera. La música, como lenguaje universal, no solo puede transmitir cosas fundamentales sin importar el idioma utilizado, sino que aquí además sirve para hacer concordar en un mismo punto formas muy distintas de expresión culturales, todas ellas humanas. Eso sí, buscando expresar el sentido de un mundo artificial. En NieR Automata llega a haber cierto riesgo corrido por el argumento del juego, ponderar al humano como existencia suprema. Esto puede ser tomado como paradoja crítica, a través de la reivindicación del humano por parte de Iora, y la pauta de comportamiento desarrollada por los robots de la Tierra, pero también podría ser recuperado como idealización del humano, ya que al ubicarlo como existencia última, que ha dado lugar no solo a estas producciones que continúan habitando la Tierra, y siguen generando sorprendentemente cultura de alguna manera, reproduciéndolos, sino también como el techo máximo posible, un punto de llegada máxima y última de capacidad de desarrollo cultural, cognoscitivo y perceptual, al que solo podrían arribar aquellas inteligencias más avanzadas, por ejemplo, una como la de Nine-Ness. Aquellas que se llegasen a preguntar y problematizar el mundo, la existencia y las relaciones de todo lo conocido por fuera de las estructuras, los programas y el algoritmo. Pero esto, nuevamente, y por suerte, tiene su propia respuesta en el devenir de los acontecimientos trágicos que plantea el juego. Lo humano no solo no es idealizado, sino que se plantea como todo aquello que termina siendo de naturaleza defectuosa, vulnerable e idealista. Las G, las referencias nada inocentes a Blaise Pascal, Frédéric Niche o Simone de Beauvoir. Las dudas existenciales de Pascal, la búsqueda inminente e intajante de cierta verdad plasmada en Nine-Ness, la angustia y la insatisfacción de un personaje como Simone, entre tantísimos otros, son los ejemplos más visibles de que el ser humano se enrosca en sus propias invenciones, en grandes problemáticas que él mismo se genera, en sus propios laberintos sin salidas. John Paul Sartre, famoso filósofo del pasado siglo, sostuvo que el humano es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. No es otra cosa que lo que él se hace. Esta premisa, tendiente casi al relativismo, cobra un valor crítico en el nivel automata teniendo en cuenta que este autor también es referenciado dentro del juego y su teoría ha sido inspiración para Yoko Taro a la hora de pensar el mismo. Los límites, dudas y las posibilidades de reconocimiento existencial para los personajes en el juego, así como para nosotros en tantos seres humanos, va siempre de la mano de aquello que nos permitimos o somos capaces de llegar a ver. Como remarqué al inicio del video, el sentido principal que quiere dar esta obra es potente y claro. Producimos lo que somos. Producimos lo que llegamos a ser. Producimos todo aquello de lo cual nosotros mismos somos también un producto. Somos una especie de proxy entre todo aquello que nos forma y lo que vamos dejando en el mundo. Aun desaparezcamos, aun dejemos de existir todos nosotros como seres humanos, lo que dejaremos será lo que hemos producido, lo que hemos sido, con nuestra propia impronta. Aquellas enseñanzas, símbolos y progresos éticos y morales que seamos capaces de alcanzar. Esto puede ser entendido metafóricamente para nuestra vida en general, de cada uno de nosotros, pero también de manera casi literal en la serie Nier de Yoko Taro. Es una de las obras más humanas que ni siquiera cuenta con la presencia de personajes humanos. Como sucede en tantos otros juegos, Yoko Taro ha creado una historia bajo una mirada antropológica en donde se construye una alteridad que es expuesta desde el principio como no humana y para la cual se entretejen relaciones, problemáticas y cruces de caminos éticos y morales que derivan en dejar expuesto lo más básico y primitivo del humano que lo diferencia de cualquier otro ser vivo. La capacidad misma de crear símbolos, de crear relaciones entre todo aquello que percibe y buscarle una explicación tanto a esos fenómenos como a su propia existencia. Todos somos un poco máquinas. Una vez que los androides cambian en Nier Automata, su concepción, sus algoritmos y programación se altera y ya no pueden volver a ser lo que eran antes. Esta es la representación de la lógica humana hecha por Yoko Taro. Todos concebimos y entendemos el mundo de determinada forma hasta que eso no sucede más y cambiamos. Una vez que tenemos una revelación existencial, una epifanía, de orden trascendental o muy importante, ya no somos los mismos. Ya no somos lo mismo. Nuestro paradigma bajo el cual se programa el conocimiento del mundo, así también como nuestro comportamiento, cambia y ya no hay vuelta atrás. Mientras eso no suceda, solo sigamos reproduciendo cultura, sigamos cierto orden ya establecido, las pautas sociales o el deber ser encomendado por aquellos que nos han traído al mundo. Seguiremos tan apegados a toda la ficción que nos rodea, como siempre, sin percatarnos en cuánto enfermamos, cuánto nos equivocamos y cuánto nos limitamos. Esa última podría ser sin lugar a dudas la crítica más ácida grabada por Yoko Taro en esta obra. Nier nos da cuenta en nuestras caras que la inteligencia artificial, las máquinas, pueden llegar a ser tan parecidas a nosotros en la medida en que nosotros mismos buscamos que ellas lo sean. No existe peligro alguno per se en estos avances. Los problemas comienzan y residen siempre en las decisiones humanas, en los criterios con los que se llegan a tomar esas decisiones y emplear esas tecnologías. Como una deidad suprema y de orden mitológico, la humanidad, en la serie Nier, ha buscado y llevado a cabo generar un producto a su imagen y semejanza. Todos los personajes del juego, esta alteridad supuestamente no humana y artificial, paradójicamente termina siendo tan humana como cualquier humano. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.